Epsilon Krook Epsilon Krook ¿Quién más? ¿Parte? Se la mando FSMI Jr. de Instagram Acares el apoyo chiquillo por favor ¡No! 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 ¡Casi! ¡Nos minutos libre! ¡Dale! ¿Y ya está listo? ¡Dale! 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 ¡Manos arriba cabrón! ¡Manos arriba! ¡Una manos arriba! ¡Eh! 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 ¡Empieza a dar cuenta en el... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Rapo! Mira vana porque tranquilo los voy a matar Porque con estilo bueno Y ahora les voy a ganar Tranquilo vana que a los dos se les viene un sismo Clasificaron por pura cueja pero ahora no va a pasar lo mismo No, no pasa lo mismo Siempre aquí la rapeamos ¿Pasa un sismo? ¿Qué pasa? ¿En Chile? ¿Dónde estamos? Piensa un poco de verdad que ya te jode Es el crock y es más fracasado Que vence el crocker Solamente voy tirando todas estas frosas Que no cuelden con la lírica que viene venenosa Lamentablemente no represento la nueva escuela Yo represento a mi madre Y se siente muy orgullosa Pero no tengo tan buen estado físico Es venenoso Pero le faltan químicos Aguegonado No envenenai ni siquiera una hormiga Ganaste Se siente orgullosa De que seas un rapper rata De verdad que vengo siempre de seguir a la clava Se siente orgullosa de que seas un rapper rata Todo el día fumado Y nunca la casa lleva plata Por eso es que ya vengo siempre improvisando Se siente orgullosa porque en el rap siempre me he ido superando Por eso es que ya vengo más concreto Yo ayudo a mi maima Siempre voy trabajando Cuando me gano la plata en el metro Cate de metro weonao si te voy a ganar Obvio que ni una rata ande buscando la sobra de los demás Porque nunca te puedes conseguir tus propios objetivos Cagaste weonao Te toca conmigo Yo tambien me hago plata en el metro Y también en Zulcro La diferencia que... 10, 10, 10 1, 2, 3 Tiempo Vengo con el hip hop siempre suena en sample De verdad que sale elegante En el metro trabajamos todos los que estamos en el parque Pero tú eres un nivel muy masico Yo ya estoy sacando un master Un master pero ya vengo y siempre masterizo Que no pueden porque yo siempre te dejo en el piso Vengo con mi plataforma Yo no te erongo a la plata Porque yo se que la plata forma la envidia de la sobra La concha de tu madre Te va a faltar el respeto Por culpa estos dos weones no miran mal en el metro Y cagan la cultura A weonao tu culo va a necesitar muchos puntos de sutura Tu trabajas en el metro Ahí tu haces rap Pero tu papito no te presta a veces la mastercard No se yo pensaba De verdad que sale cool Si de todas formas llegaste aquí solo por Youtube Solamente voy tirando toda la literatura Es que mi alma yo creo que siempre aquí perdura Los dos trabajan en el metro par de fleto Súbanse al metro cuando rapeen bien Que no dejen abajo la cultura TIEMPO BATALLA Un aplauso por esta batalla hermano Hermano Soprale Esta muy bueno un juguito en esos coches Ya Vamos URÁS ESTÁ LISTOS Ahora si Ahora si TIEMPO TIEMPO TONGO Réplica ya Hay réplica hermano Entre Epsilon y Croc hermano Concepto Juegos de mesa Dos minutos Júnior Twisted Adivina quién Con tu mamá yo juego Twisted Mario 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 Tírala hace luego Sulta la pista ¿Quién parte? Mario 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 TIEMPO 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 No me ganas pana si yo ya vengo improvisando No puede cuando sabes que vengo aquí a lanzando Por eso juego de mesa yo no quiero estar jugando En la mesa yo me siento siempre estudiando Yo pero eso no me suena a nada nuevo No es un juego de mesa en la mesa con tu madre yo tengo un juego Yo te incomodo Yo tiro el dado soy el daddy siempre te distingo cual todo Por eso solamente vengo jugando en la pista No pueden porque tengo la mente de una anarquista En los juegos de mesa yo juego a la guisa con tu maima Y me chupa la cabeza igual que la cabeza el exorcista Sabe que yo vengo sobre el ritmo De verdad que vengo siempre aquí yo me exijo Esto es lo que dijo dijo que era un anarquista Compra juegos de mesa y sigue aumentando el capitalismo Juego, el capitalismo se deja mudo Yo puedo ya ganarte tu eres un tartamudo Con tu maima íbamos a jugar al ludo Y adivina que paso se comio mi pico y se lo comio crudo Eres una basura, esto no es un juego Aquí se vive la dura Y de verdad tengo siempre asignatura No dejes mal parada a la cultura A la cultura si quieres te hablo de educación Es lo que te falta cuando ya vengo en esta improvisación De juegos de mesa a mi me sale sorprendente Por eso es que no puedes ganarme tu futuro y hacer vidente Eh mala retórica Lo que dije recientemente es que antes dijiste no usabas morbo Y fuiste hipócrita Eso fue una mierda Por eso mismo Eh yo vengo sobre el ritmo Solamente vengo con esto que ella guía controla Porque sabes que yo manejo muy bien esa vitrola Tu adicto a la coca cola Yo juego el dominó en la mesa Lamentablemente te domina tu polola Te domina tu polola Siempre yo tengo el... Siempre el vestigio No me domina pero yo tengo el dominio En el ajedrez soy el Rey Y a tu partida yo le doy reinicio Hermano Un aplauso por esta batalla Hermano La réplica brother Una clara Hay gente que es más negra, gente que es más negra Hermano, un aplauso ya, bro Eso, muchas gracias Está bien, hermano Me están llamando Me están llamando Ya, el jurado me da su decisión a la cuenta es 3, 2, 1 Pasa Epsilon, brother ¡Aplausos para DROP DROP DROP!